Es que enloquezco si no estás, amor, perdóname La vida si nos llega a separar, yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fiel hombre más feliz A ver qué suelen los violines que esta noche pagullo Que sirvan el mejor vino, vaya a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino, vaya a brindar por tu amor Tú sabes que me muero por tu amor, amor, perdóname Tú sabes que enloquezco si no estás, amor, perdóname La vida si nos llega a separar, yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fiel hombre más feliz A ver qué suelen los violines que esta noche pagullo Que sirvan el mejor vino, vaya a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino, vaya a brindar por tu amor Que sirvan el mejor vino, vaya a brindar por tu amor